Que levante la mano alguna invitada que nos haya tirado al novio. Vamos, con alegría. Mira, ahí se te escapó uno. La novia es de América. La novia de América. Qué tremendo es vuestro padre. Bueno, ¿y dónde está esa novia? ¿Ves? ¿No nos la presentas o qué? Pues yo soy la Lupe. Ah, pero no eres Rose. Mi novia es ella. Yo soy Rosta, rostario de Guadalupe, pero ya me pueden decir Rose. ¡Tú, mola de titaní! La chica no está tan mal, ¿eh? No te das cuenta de que puede ser una estafadora. ¿Qué dice España? ¿Quién es esta pinche cacatúa, cabrón? No te acerques que me pongo loca. Tu padre nos juzga por estar juntos. Y tú lo estás juzgando por estar con Rose. ¿Pero quién nos hemos creído nosotros para juzgar el amor? ¡Y eres nadie!